Con el objetivo de generar sentido de pertenencia en los deportistas cesarenses, frente a la carrera atlética Valludupar 10K, el Instituto de Deporte y Recreación de Valludupar Indupal y la Liga de Atletismo del Cesar, incluyeron en el cuadro de premiación el componente denominado Incentivo a Competidores Locales en las categorías Juvenil, Elite, Veteranos y Senior en ambas ramas. Tanto los deportistas vallenatos como cesarenses, que logren el primer lugar en cualquiera de las cuatro categorías, recibirán un incentivo económico que oscila entre los 100.000 y 150.000 pesos, aparte de la premiación en caso de llegar a ser campeón. El 6 de enero devolverle a Valludupar la carrera atlética con toda la ley. En esta oportunidad ya con la participación de atletas nacionales e internacionales, este año en el 2012 la realizamos con atletas locales y la participación de algunos de la Guajira y en el 2013 ya vamos con toda la artillería, como se dice en el largo popular. Vamos con la invitación de atletas de todo el país para darle a Valludupar deportivamente lo que necesita. La segunda versión de la Maratón Valludupar 10K se llevará a cabo el domingo 6 de enero del 2013, partiendo a las 4 de la tarde de la Plaza Alfonso López en calle 15 con carrera 4 hasta retornar al mismo lugar por la calle 16.